Bueno, vamos a otra mujer, otra rubia, divina, pulposa, es el latido del corazón de todos los hombres argentinos. Luli Salazar, dale. Ah, mírala. Bueno, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Un poco cansada, fue una semana heavy. De mucha información, de mucha voz. De muchas cosas, sí, y además que yo, con temas de que me quedé sola con mi gorda, así que, con trabajo y todo, se me complicó. ¿Por qué? ¿Desarrolles para la gente? No, bueno, porque mis papás se tuvieron que ir, entonces... ¿A dónde fueron? No, no sé, no, la vi a ellos. No, 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 fueron de vacaciones. ¿Por eso? ¿Qué querías contarnos? No, y bueno, yo me quedé sola con la gorda, tuve que hacer malabares para ver... Ahí te las cuenta. Claro. De los abuelos, ¿no? Debería ser un monumento. Pero bueno, nada, bien, ya me pude organizar. Polino, muy bien. La primera salida con Matilde. Matilde. Yo tenía que venir acá, no podía, no pude ir. Matilde, dije, Matilda, perdón. No pude ir y bueno, él agarró, me dijo, pero que venga conmigo. ¿Y se quedó ella? Sí, obvio, sí lo amo. ¿Qué onda, hombre? Pero viste, como vos sos una mujer, una madre muy presente, que está todo el día con ella, viste, una cosa es que estés ahí con él y otra cosa es que se vaya. Se fue. Matú, la verdad que es súper sociable y se queda, se queda. Para Kitty con todo. Ah, estaba feliz, chocha de la vida, jugó con todo, con Chloe, la hija de Jessica, con Valentín, el hijo de Lourdes, con la hija de la Reta, también con todos, estaban todos ahí hablando. Se portó bien, no la Reta. Con Dionisio, obvio, porque fue, bueno, con Diego. ¿Cómo es esto de dejar, porque yo digo, yo soy tío, ¿no? Pido, qué responsabilidad también, digo, llevar a una sobrina. Debe ser, ¿conviste? No. Son las primeras salidas, complicado. No, pero Chloe es divino, estaba con también su asistente, Mati, que es divino también, así que estaban todos. También fue con una, con la chica que la cuida a ella. O sea, fue todo muy... Estabas tranquila. Muy armoniosa y muy linda, sí. ¿Y te contó Matilda cuando vino? No, Poli, estaba feliz. Nada, yo no me imaginé que iba a haber tantos chicos, así que vino, estaba chocha. ¿Cómo le dice Marcelo a ella? Poli. ¿Ah, Poli? Estuve con Poli, ¿cómo le dice? Poli, cuando leo la tele le dice Poli. ¿No viando? Estoy muy bien. Poli dice siempre, siempre le dice que se quieren casar. ¿Dónde está que dice que te quieres casar con Diego? No sé, bueno, él debe tener más información que yo, seguramente. Pero nunca estás sola, siempre estás... No, no, sola a nadie le gusta estar sola. A nadie, a nadie. Esa es una realidad. ¿Sabés qué? Te noto bien, tranquila en tiempo y espacio. Como que no estás estresada, corregíme. No sé. Me parece que te equivocás un poquito. Fue bastante estresada. Está bueno, pero para hoy está más tranquila. Bueno, ahí está. Hoy puede ser que también estoy cansada, o sea que eso también me baja un poco las decibeles. Pero vengo de una semana, te diría, la más modita de hace bastante tiempo. La última que te hago, ¿cómo te llevas con los haters, esa gente, viste, que empieza a decir... No, no, tipo, qué bueno. Ya, escuchá, me atacan desde el día uno, imagínate. Si ya no me curtí con todo este tiempo, la verdad que no, para nada. Cero.